décimo día de la instalación del cable trator que ya está instalado ya están probando las cabinas hoy jueves 30 de enero de 2020 y están probando las cabinas en el día número 10 de los trabajos para restaurar la operación del cable aéreo de 5 esta mañana de este 30 de enero de 2020 están pues las cabinas la están sincronizando en el día número 10 de la instalación pues de estas cabinas ya el cable trator como ustedes ven se instaló se terminó instalar el día de antier ayer hicieron algunos chequeos de frenado hoy ya están haciendo el trabajo de sincronización de las cabinas que empezarán a funcionar posiblemente desde el próximo sábado dependiendo de la autorización del ministerio de transporte este si lo deciden permanente no en el décimo día de la instalación de las cabinas para iniciar de nuevo la programación normal normal la operación normal del cable aéreo de siloé mientras tanto las balas de siloé siguen llevando la gente y trayendo la gente posiblemente hasta el sábado ustedes pueden observar allí este es el décimo día y ahí en este momento se está sincronizando pues todas las cabinas para dar inicio a esta actividad estamos en el décimo día de el cable aéreo de siloé siguen estamos desde la estación caña dentro de la estación caña de bralejo observando pues el décimo día de esta preparación para que se reinicie la operación del cable aéreo de siloé siguen estamos en el décimo día de la preparación del cable aéreo de siloé para entrar en la operación que posiblemente será el próximo sábado 1 de febrero como lo veníamos diciendo en los diferentes avances informativos sobre este cable aéreo de siloé siguen hoy mañana serán dos días de perfeccionamiento de sincronización del cable aéreo siguen se para para poder hacer después todo la sincronización mientras tanto ahí están pues las balas de siloé llevando nuestra gente sincronización de las cabinas en el décimo día está acá en siloé de la preparación para que este cable empiece a operar normalmente este es siloé de siloé siguen para donde entero jueves 30 de enero de 2020 y volvemos a hacer un video de el cable el cable tractor que lo importaron desde suiza con esta empresa la instalación del cable y se está trabajando en este décimo día pues para que reinicie la operación del cable de siloé siguen para el montero en el décimo día de la preparación del sistema no suspendido cable aéreo de siloé que operará a partir del próximo sábado si la superiñera está cortada al lado de siloé de siloé de siloé